Mirá, mirá la copa que me prepararon los hijos del puerto. Me voy a lavar la cara con esto. Hubo una persona que hace como cinco meses que dijo Orcas tiene que tocar el Grayson y tiene que ser valorado como una banda histórica. Una banda que sigue resistiendo con el pasar de los tiempos. Un pibe que pegó afiches, que volanteó, que estuvo por todos lados. Que hoy, gracias a él es posible que hoy el Grayson esté más lleno que nunca. Buenas, de coraza. Gracias por traernos este monte grande hermoso, muchachos. Y giro en una noche donde vamos a recordar a todos nuestros queridos ídolos. ¡Chau! 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 En una noche donde también se recordó con respeto y con cariño de la mano de Cinqueñal a un grande como Ricardo Diolio, a vosotros. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!